La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a la empresa Valoriza, adjudicada de dicho servicio municipal, la realización de limpiezas especiales cada semana en un núcleo distinto de población, en las que se utilizan distintos medios técnicos y humanos. Este viernes ha sido el turno de Torreguadiaro y con mayor detenimiento en el paseo marítimo, donde no sólo se registra una enorme afluencia de usuarios debido a la temporada de playas, sino que además este espacio alberga hasta el domingo la Feria de Torreguadiaro 2024 y también será una zona muy concurrida el martes con la procesión marinera de la Virgen del Carmen. En cuanto a los medios utilizados, además de la barredora mecánica, se contó con una cuba de agua depurada a presión para arrancar la suciedad más incrustada del pavimento, mientras que personal a pie recorría la zona de aparcamientos con sopladoras y recogiendo los residuos sólidos.